Música Hola que tal amigos de Youtube, toca repasar como siempre los deportes de contacto, el boxeo, la UFC aquí en FiveTash Esta semana arrancamos con el grueso del programa que va a ser boxeo, ha habido mucho la semana pasada, también hay este fin de semana y todo ello como siempre lo analizamos. Arrancamos en Estados Unidos donde teníamos a un español, ruso de nacimiento, pero español de adopción y de nacionalidad Peter Petrov que peleaba en una eliminatoria mundial IBF, lo hacía ante un invicto como era Iván Barachik, una pelea complicada, difícil y que la había aceptado con solo una semana de antelación por tanto tenía todo en contra. Petrov fue valiente, sabía que podía tener muchos problemas si llegaba al final del combate a los 12 asaltos porque su preparación estaba encaminada para un combate más corto. Salió valiente, pero justo en la primera mano que le conectó abajo Barachik le mandó al suelo, se repuso bien, pero ya el combate empezó torcido, se fue cuatro veces al suelo, fue valiente, lo intentó, tuvo algunos asaltos que dominó bien pero cuando se fue al suelo por cuarta vez en el séptimo asalto ya estaba tocado y en el octavo en cuanto no replicó a las manos de su rival el árbitro para el combate una auténtica pena, pero también muy valiente Peter Petrov por aceptar ese reto, como digo, a última hora. Además en esa velada también volvía Julius Indongo que venía de perder contra Crawford en la unificación total del peso super ligero. Indongo, el namibio, había tenido su primera derrota y tuvo su segunda ante Prograce. Un combate en el que Indongo salió nervioso, quería demostrar, quería decir, aquí estoy yo, lo de Crawford fue un bache salió demasiado precipitado, no aprovechó su larguísima envergadura, porque tiene altura para por lo menos ser super welter y al final, ¿qué le pasó? Pues que cayó no quedando el segundo asalto porque Prograce se limitó a contragolpear, lo hizo duro y el africano no pudo aguantar veremos a ver lo que pasa con Indongo que ha firmado un contrato con Divela, pero dos derrotas consecutivas le van a dejar en una situación compleja además en el peso super ligero también hubo un combate en España, peleó Jonathan Maravilla Alonso que ganó los puntos a Rubén Rodríguez lo hizo en Madrid en una velada que quería retornar el boxeo al centro de Madrid, lo consiguió Ray Evans, hubo un gran ambiente se colgó el cartel de Noy, billetes y el combate estelar fue muy disputado, Jonathan Alonso estuvo muy bien, estuvo casi casi perfecto no tuvo prácticamente ningún error durante ocho saltos, fue mejor y Rubén Rodríguez prefirió buscar la contra, buscar los fallos no los encontró y conectó bastantes pocas manos, al final le acabó pesando además en cuanto a españoles que hemos tenido por el fin de semana pasado peleando destacamos la victoria de Jesús Sánchez que noqueó al excampeón de Europa Denis Zeylan una pelea para Zeylan que volvía de una derrota en principio fácil, pero el español no lo vio así en un agarre, Zeylan no se cubrió, él vio su mandíbula descubierta y con un crochet de derecha envió al suelo al excampeón de europeo que lo dejó seco, sin duda el campeón de España del peso pluma que tiene un gran escaparate con ese KO veremos a ver en qué acaba, hay que recordar que ahora ya tiene aspirante oficial, otro invicto con muy buen cartel como es Carlos Ramos que ha sido aspirante oficial a su título además por último en cuanto a competición y lo vamos a enlazar un poquito con el futuro hablamos de la pelea entre Mikey García y Sergey Lipinets ganó Mikey García, lo hizo holgadamente, cuarta división en la que es campeón del mundo no hubo color, Mikey García fue mucho mejor, incluso tumbó a Lipinets pero el ruso aguantó bien, supo seguir al frente y supo aguantar los asaltos aunque la victoria fue muy clara para Mikey García pues bien, ¿qué espera ahora del futuro de Mikey García? pues de momento parece que es súper ligero porque él quería ganar a Lipinets, sumar su cuarta categoría siendo campeón y pensar en Linares ¿qué pasa? que Linares ha firmado con Lomachenko se verán el 12 de mayo en Nueva York un combate muy esperado Mikey García, Lomachenko y Linares formaban un trío en el que uno se tendría que quedar fuera para una gran pelea finalmente fue Mikey García que ahora obviamente piensa en seguir en el peso súper ligero nos vamos a lo que hay este fin de semana de competición y el primer lugar que visitamos es el Casino Gran Madrid de Torreladones donde allí habrá dos títulos en juego como siempre una velada que podréis ver en directo en as.com el combate estelar será el que enfrente a Ardi contra Látigo Pérez Ardi con 8 victorias y una derrota y Látigo Pérez invicto en 9 combates sin duda un choque de trenes por el Nacional del Supergallo el que gane obviamente se llevará además del título una oportunidad seguramente para buscar un título europeo por tanto doble motivo para que salgan a por todas dos luchadores muy técnicos, muy estilistas y que puede ser una auténtica guerra como lo fue el último combate de Ardi Rodríguez además en el co-estelar Gonzalo Romero se verá contra Carlos La Pesadilla López Gonzalo Romero decide subir del supermedio subir al semipesado sube una categoría de peso él dice que llega más fuerte que no va a sufrir tanto para el peso y que le va a ser mejor y se enfrenta contra Carlos López un prospecto 5 combates 5 victorias 2 de ellas por KO que busca ratificarse sabe que Gonzalo Romero va a ser un rival muy complicado que va a ser difícil y por tanto pues busca dar ese salto ese puntito más que con 6 combates y otro combate más que haga le podría abrir las puertas del título de España del semipesado que recordamos que ostenta Musta además de esas dos peleas con cinturón habrá otras 3 profesionales y 3 amater en las profesionales la televisada será la que enfrente a Miriam Gutiérrez contra la Serbia que es Gengina Medic es una pelea para Miriam Gutiérrez para seguir afianzándose en el boxeo rentado seguir haciendo buen récord no será fácil no se debe confiar y además pues mirar en el europeo a corto plazo las dos peleas anteriores una será de David Arteaga que será su tercer combate profesional la otra será de Ricardo Hernández será el segundo con ellos dos hemos estado en el brillante Gatocha para hablar de sus combates tiempo para hablar de boxeo lo hacemos fuera de un ring fuera de un gimnasio lo hacemos en un bar en el brillante de Atocha para hablar con dos promesas del boxeo español que viven sus primeros pasos dentro del noble arte y harán su próximo combate el 16 de marzo en el casino Gran Madrid de Torrelodones de un lado tengo a Ricardo Hernández que tal muy buenas hola que tal y del otro a David Arteaga que tal muy bien muchas gracias segundo combate profesional para Ricardo tercero para David Ricardo ¿cómo llegas con ganas de ese combate? bien con muchas ganas adaptándonos cada vez mejor la preparación ya vamos notando que estamos en en un buen ritmo aumentando aumentando la velocidad la cadencia de golpeo y ya te digo que sobre todo adaptándonos al cambio olvidando sobre todo ese boxeo amateur y centrándonos un poco más en el rentado que cambia bastante ¿no? efectivamente olvidándonos un poco de puntuar de puntuar y de ir a buscar el golpe y la presión David en tu caso ¿cómo hemos preparado esta tercera pelea? pues igual que las anteriores con muchas ganas la preparación el procuro siempre hacerla bien que si luego no se arregle la cosa no sea por falta de preparación que sea porque el rival ha sido mejor pero que nunca nunca porque no me haya preparado bien igual mi compañero buscamos ya un poquito más golpeo duro más que en el amateur ir haciendo esa transición lo más rápido posible ¿no? sí los dos hicieron su último combate en el casino Gran Madrid ¿qué recuerdos hay de ese día Ricardo? pues tremendo yo creo que debutar ya es una noche importante hacerlo en el casino es espectacular ¿no? es un ambiente diferente es algo que no que no se vive todos los días y increíble y poder repetir pues una suerte y encima del combate que salió como salió ¿no? victoria bien victoria rápida o sea ¿qué más se podía pedir? sí, teniendo en cuenta los nervios que había la presión la gente viendo yo creo que salimos satisfechos de ese combate en tu caso David no fue un debut en ese casino pero bueno fue el debut en el casino ¿cómo recuerdas esa última pelea allí? pues igual fue una noche mágica por así decirlo porque igual iba con muchas ganas y pelear en el casino yo creo que lo que todo Pujil quiere el que por afuera también está bien pero es es mágico es distinto yo creo que es lo que todos los usuarios nos merecemos y lo que soñamos con hacer plan en los casinos en tu caso no hubo victoria por la vía rápida pero bueno lo que hablaba con Jero justo después del combate es lo ha hecho muy bien se ha movido bien pero es que le han tocado dos rivales muy diferentes en tus dos primeras peleas que al final también te has tenido que amoldar tú a última hora porque los rivales se caían eso también es una de las cosas del boxeo rentado que resta mucho al espectáculo que uno pueda dar si prepara una pelea para un chico determinado y luego a dos semanas si te cae el rival cambian de rival y hay que adaptarse rápido bueno hay que estar preparado para todo para eso hacemos el entrenamiento para estar preparado para todo y lo que nos venga pues ahí estamos en tu caso Ricardo cuéntanos un poco tu historia porque tú no vives en Madrid pero entrenas en Madrid con Pablo Navasquez ¿cómo es esa historia sobre todo lo de venir todos los días a Madrid por entrenar con Pablo? si es digamos entre comillas un poco de paliza pero yo creo que cuando algo te gusta te emociona yo creo que hace cualquier cosa y llevo yo con Pablo desde los 16 16 años empezamos haciendo kick y cada uno con él hasta que ya nos dijo que empezásemos a boxear y a los 17 ya empezamos a boxear y dimos el salto a presionar el año pasado así que muy contento él contigo estaba súper ilusionado ¿cómo es Pablo como entrenador? yo lo que siento con Pablo es seguridad cuando está en la esquina es la tranquilidad es simplemente escuchar y hacer lo que te dice lo que lo que llevo entendido de todo este tiempo es que si haces lo que escuchas va a salir bien cuando no sale bien es cuando no tienes confianza en hacerlo pero pero normalmente siempre siempre sale bien en tu caso David ¿cómo es tu historia hasta llegar a este tercer combate profesional? bueno pues yo empecé a entrenar yo en verdad cuando empecé no sabía bien lo que era el mundo del boxeo en sí y yo había visto algo de los combates en televisión y me llamaba la atención me apuntaba al gimnasio a boxear pero no a pelear yo quería boxear sentirme bien y ya está no quería tampoco es que no quisiera pero no no era ese mi fin o sea que empecé a entrenar fui constante constante seguía seguía se me empezó a dar bien empecé a hacer guanteos y ya me picó la curiosidad y fue ya cuando ya empezamos a hacer guanteos empezamos a hacer un poquito más preparaciones más largas empezamos ya debutamos en amateur se nos dio bien la cosa seguimos seguimos y sin darnos cuenta llegó el momento de profesional y aquí estás y aquí estamos claro llegó el momento de dar el salto venga estamos preparados pues vamos a darlo tengo ganas así que para adelante en tu caso tu entrenador es Jero García ¿cómo es Jero? como en la esquina ¿cómo lo sientes tú? es un fenómeno lo ve bien las cosas ve bien a los rivales ve sus fallos nos conoce muy bien a nosotros dice con este trabajale así trabajale de esta manera busca esto cuidado con esto otro lo igual que dice mi compañero tenemos mucha seguridad en ellos yo me fío al 100% plenamente de lo que él diga yo estoy muy convencido de que va a ser lo mejor lo mejor que puede salir lo mejor que él ve y lo mejor que va a ser pues por último Ricardo mandales un mensaje a toda esa gente que o puede ir al casino o que lo va a ver desde AS.com para que vean toda esa velada porque al final es tu segunda pelea pero si las cosas siguen igual de bien que pintan dentro de poco seguro que el que hace mesa redonda y título somos otros dos esperemos y nada decirle a la gente que los que no pueden estar que lo vean por AS porque va a ser un evento de altura y va a estar unos combates muy igualados y muy disputados que a ellos les espero y en tu caso David lo mismo mándales un mensaje a esa gente que lo vaya a ver por AS para que no se lo pierda ningún detalle pues sí lo suyo es ir al casino que es donde se vive en directo pero el que no pueda ir en AS denle la oportunidad de verlo a través de internet que a la próxima de la oportunidad van a ser muy buenas peleas peleas igualadas el espectáculo está garantizado entre los tres juntamos tres combates profesionales pero yo ninguno dos David uno para Ricardo este próximo viernes en el casino Gran Madrid de Torre Lodones vivirán el siguiente los prospectos pegan fuerte además de toda esa velada del casino Gran Madrid que como recuerdo la podréis ver en directo en AS.com también a través del facebook de AS tenemos un combate muy importante este fin de semana se desarrolla en Cataluña y mide a Melania Sorroche 13 victorias 2 derrotas y 2 nulos contra Davinia Pérez 6 victorias ninguna derrota las dos españolas se juegan el campeonato de Europa del peso gallo combate histórico la primera vez que dos españolas se juegan un centro continental por tanto solo por eso el combate ya merece la pena pero es que además viene con mucha polémica este combate no por Davinia Pérez sino por Melania Sorroche quien ya peleó hace unos meses por este título lo hizo en Gales contra Ashley Brace la robaron le robaron el combate de manera clara además fue muy superior mereció ganar le dieron el cinturón se lo puso y a los pocos minutos le dijeron no, no, no que ha habido un problema en las cartulinas y ha habido un combate nulo fue un robo fue un atraco todo se quedó ahí pero la EBU lo único que ha hecho en lugar de cambiar el resultado y hacer que la cordura reinase pues ha decretado a Melania Sorroche coaspirante iba a ser contra Brace en España pero la Galesa ha dicho que no que no quiere volver a verse con Melania obviamente dando la razón a todos los que pensamos que perdió ese combate se enfrentará a Davinia Pérez quien llega con muy buena progresión Melania Sorroche es una pugil veterana muy bregada y que puede hacer grandes cosas si gana este título llega con todas además con un título que ella sabe que es de ella por tanto es la campeona sin corona que defiende Davinia Pérez sabe que es su oportunidad que si gana el europeo y lo defiende podría tener un mundial en el corto plazo por tanto fecha histórica la misma que será este próximo 19 de mayo porque dos españoles se jugarán en elche el europeo del peso pluma será entre Kiko la sensación Martínez y Marc la guerra vidal ambos dos se juegan el nacional del peso pluma 19 de mayo confirmada esa fecha también histórica para el boxeo español y ahora nosotros aparcamos el boxeo y nos vamos a hablar de UFC hubo UFC este pasado fin de semana hubo descanso venía un 2018 la verdad bastante cargado para la compañía con eventos casi todas las semanas y han decidido poner un poquito menos de ritmo para los próximos meses la UFC vuelve y lo hace en Londres hay mucha expectación obviamente en Reino Unido por este evento no estará Bisping que estará como invitado pero no como peleador había dicho que quería retirarse en ese evento finalmente no lo sabe no sabe tampoco en qué peso lo hará hay muchas ventanas abiertas para el británico veremos a ver lo que ocurre lo que sí va a suceder es un combate de pesos pesados con mucho en juego en Londres se enfrentan Fabricio Verdun 23 victorias 7 derrotas un combate nulo y 48% de sus victorias por su misión es decir un hombre que dormía en el suelo se enfrenta es el número 2 del ranking por cierto se enfrenta a Alexander Volkov que tiene un récord de 29 victorias 6 derrotas y el 66% de sus victorias han llegado por KO sexto del ranking por tanto segundo contra sexto un combate muy muy igualado en el peso pesado Verdun viene con una buena racha perdió entre Oberen en julio de 2017 y después ha ganado a Harris y a Tibura además Volkov vive su cuarta pelea en la UFC no conoce la derrota en la compañía es un luchador muy bregado en otras compañías y que llega catapultado y que sabe que tiene que ganar a una estrella y a una leyenda como es Verdun para catapultarse todavía más y llegar al título un título que está complicado que lo disputen en su siguiente pelea explíquemos la situación Biotic ganó en el último combate en enero es campeón y ahora se va a enfrentar a Daniel Kormier campeón del semipesado que sube de peso por tanto el ganador tendría que enfrentarse contra alguien que saliese de una eliminatoria oficial Oberen es el segundo en la lista se espera que entre Oberen y el ganador de este combate pueda haber una eliminatoria mundial para decidir el próximo retador habría que ver quién lo gana porque si lo gana Kormier puede que se retire si lo gana Biotic no habría mucho mucho un juego en este combate y también habrá en ese Kormier Biotic que recordamos que será en el mes de julio además de todo esto esta semana la UFC nos ha dejado dos noticias Amanda Nunes no perela con Cristibor de momento lo hará con Rikel Pennington por el título gallo en el UFC 224 que se celebra el 12 de mayo en Río de Janeiro y además la UFC también anunció que Joel Romero tendrá la oportunidad de ser campeón absoluto de su categoría recordamos que es campeón interino del medio se enfrenta ante Whitaker que no había peleado en los últimos meses por una lesión se verán en el UFC 225 el 9 de junio por tanto UFC en Londres Casino Gran Madrid de Torreladones velada de boxeo y además también europeo entre dos españolas en Cataluña fin de semana completo todo lo analizamos la próxima semana aquí en Fightash chao chao ¡Gracias!